Este es un breve informativo de Noticias 12. El Banco Central de Nicaragua sube la tasa de referencia monetaria de 4 al 4.5%. Estados Unidos confirma que no invitará a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela a la cumbre de las Américas. Ganaderos buscan financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica para su matadero. El sector porcicultor continúa su dinámica de crecimiento en cuanto a producción. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.